Tula, Hidalgo, tuvo esta madrugada un despertar por demás violento. Un grupo de sicarios irrumpió en el Centro de Readaptación Social Municipal para liberar a al menos nueve reos, presuntos huachicoleros y secuestradores. Con dinamita, los atacantes lograron derribar la puerta del Cerezo. Entre los reos liberados se encuentra José Artemio Maldonado Mejía, presunto líder del grupo criminal Pueblos Unidos, detenido apenas el 26 de noviembre pasado. Y casi de forma simultánea se registró la explosión de tres autos bomba en diferentes puntos de la ciudad, donde se mantiene activo el Código Rojo. ¿Cómo entender estos hechos? Lo vamos a platicar con Óscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad. Óscar, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Pascal, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ves esto que ocurrió esta madrugada en Tula, Hidalgo? Bueno, primero, Pascal, déjame decirte que cualquier persona que conozca un penal, ya sea porque haya estado interna, porque tenga un familiar o porque vaya por algún tipo de actividad extra, digamos, sabe perfectamente que no hay forma de que una fuga se pueda realizar si no hay complicidad de las autoridades. No importa si es una cárcel municipal del nivel más bajo o una cárcel federal. Y lo que pasó en el Cerezo de Tula es un ejemplo de cómo puede haber complicidad entre las autoridades y este comando que decide liberar a José Arteño Maldonado, el michocano, y a ocho personas más. Primero, porque el hecho de que haya explotado un coche bomba en la puerta, en el muro cercano del Cerezo, no implica que inmediatamente los reos o los internos estén cerca de la explosión y puedan salir. No es como las caricaturas, hombre. Si es que están los internos en celdas, están resguardados por zonas, por cordones de seguridad, lo cual te habla evidentemente de una colusión que tendrá que ser investigada. Segundo, surge justamente porque este hombre, José Arteño Maldonado, que es el principal objetivo de este comando que libera a los nueve internos, tenía hoy su audiencia judicial para que le fueran imputados los cargos de homicidio principalmente, pero él ya que hubiera estado investigado por secuestro y por extorsión y por toda una serie de hechos delictivos que tienen que ver con su función en un grupo que puede parecerle nuevo a varios de la audiencia, pero que lleva ya algunos meses creando dolores de cabeza a la zona centro del país. Cuéntanos un poco, ¿con qué hechos está relacionado este grupo y su líder, Maldonado Mejía? Claro, Maldonado Mejía le dicen al Michoacano y él es el líder de un grupo armado llamado Pueblos Unidos. Los Pueblos Unidos son una especie de decisión dentro del estado de Hidalgo del grupo Cárteles Unidos. Y, Pascal, hay que recordar rápidamente quiénes son los Cárteles Unidos. Ellos son una especie de amalgama de distintas agrupaciones armadas en Michoacán que se unieron, aunque se caen mal, aunque no se ven muy bien, aunque tienen líderes enfrentados, han hecho un frente común contra el ingreso del cártel Jalisco. Los Viagras y compañía, ¿no? Exactamente. Los Viagras, los votos, los troyanos, lo que queda de los caballeros templarios, lo que queda de la familia michocana, ellos han hecho una especie de frente común contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero su estrategia al mismo tiempo ha sido ir blindando a otros estados donde hay negocios íncitos que le interesan mucho al cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de Hidalgo es decididamente el robo de combustible. Y este hombre, José Artemio Maldonado, era, digamos, el representante de los cárteles unidos en Hidalgo a través de un membrete propio, los Pueblos Unidos, porque la estrategia era hacerse pasar como una autodefensia legítima. Hoy conocemos perfectamente que este hombre tiene un largo historial de violencia, de muchas extorsiones que ha traído en jaque a muchos negocios de la zona, pero principalmente los de Tula, y es una especie de personero del cártel Jalisco Nueva Generación. Difícilmente se puede creer la versión de que este es un hombre que, digamos, de manera valerosa, independiente, puede llegar a tener tanto armamento, tanto poder, puede ser tanta violencia impunemente, si no lo entendemos como parte de una estrategia de grupos criminales que lo utilizan, a sabiendas evidentemente, para frenar supuestamente el arribo del cártel Jalisco Nueva Generación, pero que definitivamente tiene que ver con controlar Tula, con controlar los ductos, pero sobre todo con el negocio de la extorsión, que es lo más pujante en esta zona de Hidalgo. Entonces no hay que cometer tampoco el error de creer la versión de que los cárteles unidos en Michoacán o cualquier parte del país son una autodefensa de pobladores en contra de la incursión del cártel Jalisco. No, ha quedado yo creo muy claro, Pascal, que no hay forma, no hay forma de lógica de entender que estos grupos supuestamente autodefensas van por el bien de la pueblo, de la comunidad, y barren con violadores, y barren con secuestradores, cuando conocemos ya perfectamente testimonios de comunidades desplazadas, la violencia que ejercen, los secuestros, los homicidios que utilizan para supuestamente hacerse nombrar como defensores del pueblo. En el caso, por ejemplo, del Michoacán, había muchos testimonios ya, sobre todo en carpetas de investigación de la Fiscalía Estatal, de cómo este hombre golpeaba, secuestraba, amenazaba a los comerciantes y no les pagaban una cuota bajo el pretexto de que esa cuota serviría para protegerlos del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto evidentemente es falso, este hombre está ligado además a dos grupos criminales tremendamente violentos en el Estado, unos se llaman los Aves, otros se llaman los M's, y han sido el terror de la zona, y lamentablemente esa es la desgracia en muchas zonas, Pascal. No cambia la situación, lo único que cambia son los líderes, los membretes, el cártel en turno que te va a extorsionar, pero la gente en Tula Hidalgo lamentablemente va a seguir con este tema de violencia y hoy tiene libre este hombre que además había jurado venganza contra quienes lo hubieran entregado, quienes lo hubieran traicionado, hoy está libre el día de esa audiencia y además con esos terribles tres componentes, la corrupción en los penales sigue más viva que nunca, la corrupción en el aparte judicial más viva que nunca, y además mala noticia que de vuelta vemos en el centro del país la incursión de los coches bomba, una pesadilla que creímos que habíamos dejado atrás hace muchos años desde Ciudad Juárez, desde el norte del país, que de repente volvimos a ver en Michoacán y en Hidalgo, pero pensamos que era una estrategia pagada, hoy aparecen en el centro del país y me parecen que avizoran tiempos negros para la zona de Hidalgo. Habría que hacerle, digo, es más propagandístico que una acción, no sé cómo llamarla, militarista o una, digamos, un centro de su actividad violenta, ¿es más propagandístico que otra cosa o cómo entenderlo? Sí, los coches bomba, Pascal, son muy baratos de armar, que además es una estrategia de espectacularidad, es una forma de mostrar músculo, no se necesita mucho dinero, no es un gran recurso, vaya, no son como estos rescates espectaculares que luego salimos de las películas, ¿no? En Hollywood, donde baja un helicóptero y donde sí hay una inversión importante, recursos. Aquí la verdad es que, incluso los reportes que mandan desde la Secretaría de Seguridad Estatal es que el comando que lo libera son una suburbán cualquiera y son unos coches abusados, los que utilizan para explotar, que más bien es una distracción. Así que sí, yo ya, yo ya he precavido a la hora de hablar de la fuerza de este grupo. Por supuesto que la tiene, es un, es un grupo de, digamos, de peligrosidad que hay que tener en la mente, pero no son invencibles. La verdad es que si se les quisiera atrapar, tiene mucho mejor armamento la Guardia Nacional, tiene mucho mejor armamento el Ejército, pero lo que hemos visto y eso lo hemos aprendido a lo largo de 15 años de la guerra contra el narco, Pascal, es que tener a un capo desarticular un grupo criminal no es una decisión técnica, es una decisión política en este país. Pues Oscar, muchas gracias por la información, gracias por estos minutos, te mando un abrazo. Igualmente, Pascal, un abrazo. Gracias, ahí está Oscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad.